Hoy tenemos que fijarnos en este hombre, que viene de marcarse un señor hat-trick en el partido anterior. No se alejen de la pantalla, que esto empieza ya. Estamos en el London Stadium para retransmitir ese partido. Soy la ama y a mi lado está González. No se muevan, que hoy hay partido en la England Premier League. Estoy deseando saber qué partido veremos. Ya tenemos ganas de que empiece el partido y de que ruede el balón. Al lío comienza el encuentro. Pues dale Manolo. Ocasión clara de gol y el portero lo envía a zona de nadie. Atención, que quiere marcar. Pero pierden el balón, lo recupera el rival. Si hoy estos chavales no espabilan en defensa, seguramente la grada va a poder cantar unos cuantos goles. Yo me voy a atrever con una predicción. Y es que hoy estos van a poner el autobús para intentar volverse a casa, por lo menos sin encajar. Un momento que pueden marcar. Y gol, 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 gol. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar. Ni 15 minutos llevamos. Y ya hay un gol en el electrónico. Ahí está el balón otra vez en juego. Y retornemos el marcador. Es como a 1-0, señoras y señores. Se zafa del rival. Robo de pillo del defensa. Podría sacar un centro desde la banda. ¡Vamos! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Zomnín! ¡Qué bien filtró con intención! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ¡El saque de esquina valaria! ¡Ha salido! ¡Será saque de puerta! ¡Vaya zarpa tiene ese tío! ¡Vaya zarpa tiene ese tío! ¡Peter! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡John! ¡Sammy! ¡Atención! ¡Qué noticia! ¡En el Tottenham Osborne! Así es, ha entrado el primer gol del Tottenham. Es el primer gol del encuentro. 1-0. 19 minutos jugados ya. Como siempre, gracias por la información. Balón al área. Y detiene sin problema. Es que no la ha peinado bien. ¡Atención! ¡Uy! ¡Ha perdido la posición! ¡Dan! ¡Peter! ¡Es fuera de juego Antonio! ¡Antonio! Allá va con ganas de comerse al rival. ¡La cuelga al área! ¡Roba y puede marcar! ¡Gol! 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 Y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro. ¡Vamos! En esta repetición se ve claramente que el guardameta llega a tocar el balón. Por desgracia, no lo suficiente para impedir que cruzara la línea de meta. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. ¡Dan! Buena posición para centrar. ¡Fuego del octavo del equipo! ¡Del guardameta envía el balón más allá de la zona de peligro! Si esto sigue en empate, ya sabes de quién es la culpa, Manolo. ¡Qué paradón se ha sacado de la manga el portero! ¡Gol! Envío al área. El balón encuentra a su destinatario a ver que hace ahora. ¡Gol! 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 Alea espectacular para marcar. Como lo ha enganchado. Ha sido tremendo. Peter. Dan. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Glansini! ¡Qué bien lo hace el West Ham! Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. El balón vuela hacia el área. Peter. Se acerca peligrosamente. La tiene para igualar. La para Areola. Y ese pase verde de la portería no llega a su destino. Parada del guardameta. ¿Esto es trampa o no, Paco? ¿Por qué lo dice? Hombre, primero falla. Ahora salva el equipo. ¡No duda ahí! ¡Vaya parada del partero! Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Marolo. No se ven paradas como esa todos los días. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. O la ha cortado o era gol. El equipo local está horrible con el balón. Aunque saben que van ganando. Y a veces es mejor renunciar a la posición y salir a la contra para sentenciar el partido. Se acaba en manos del portero. El portero le entrega el balón al rival. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. La cosa no pinta bien para los visitantes tras la primera mitad. Segundo acto en marcha. Espero mucho de él. Sammy. Dan. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Ha habido falta previa. O eso por lo menos lo ha quitado el árbitro. Eso de hablar y no molestar es el llamado arbitraje británico. Sí, pero tranquilo. Que tras unas cuantas charlas suelen ver el cartón. Frédéric. Buen pase filtrado. Al final nos han puesto los dientes largos. Para nada. Y recuerden que la emoción continúa en la Copa Carabao. Muy prontito veremos los cuartos de final con un encuentro. El más importante donde el West Ham recibirá al Manchester City. En la Carabao inglesa participan todos los equipos profesionales de Inglaterra y de Gales. Es una competición apasionante. Cogido que puede llegar el empate. La para Areola. El saque de esquina, Valaria. Cortan el saque de esquina. ¡Qué seguridad! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Abre la jugada retrasando! ¡Pero este tío! ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! Sale para evitar sorpresas. A punto de perder el equilibrio, pero sigue. ¡Ole, ole, 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 para la defensa! ¡Dan! ¡Se está acercando con peligro! ¡Pierden de uno, pero no les entran las prisas! ¡Y siguen tocándola! ¡Creswell! ¡En Coudo! ¡Antonio! ¡Atención! ¡Qué noticia en el Tottenham Osborne! Así es, ha entrado el primer gol del Liverpool. El faraón Salah ha sido el autor. ¡Esta puede ir dentro! ¡Haya paradón que ha hecho este tío! ¡Tremendo, Manolo! Porque el atacante estaba muy cerquita. No sé, Antonio, que se busca con este cambio. Entiendo que la intención es conservar la ventaja. En todo caso, el técnico es consciente de que la cosa le funciona. ¡Gracias, Antoñito! ¡Tiene espacio para el centro! ¡Antonio! ¡Se lo está pensando demasiado! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡Corner bien sacado! ¡Arriba la pelota se va a Cuenca! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Parece que va a centrar! ¡Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa! ¡Mano clarísima! ¡El colegiado no duda! ¡Y señala! ¡La pena máxima! ¡Puede poner al empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y no perdona! ¡Penalti convertido! ¡Anda que se ha puesto nervioso! Tenía claro que iba a lanzarlo por el medio y no ha dudado ni un segundo ¡Bien lanzado! Cuarto gol del partido ¡Dos para cada equipo! ¡Empate a dos! No consigue robar la pelota y se la saque de banda ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Yarmolenko! ¡Se entrará desde ahí! ¡Qué bien lo hace el West Ham! ¡Cuidado lo que quiso hacer! ¡Depulló el pelo! ¡Le salió un churro! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Se lanzan al ataque! ¡Conseguirán el gol de la victoria! ¡El portero ha estado gato a los pies del rival! ¡Qué flexibilidad, Manolo! ¡Qué intercepción también me diga! ¡Avanza con decisión! ¡Ese besazo del marcaje! ¡Puede haber segundo remate! ¡Decide retrasar la bola! ¡Gol, gol, gol! ¡En el último momento! ¡Que grande es el fuego al Paco! ¡Y esto es un acabado, eh! ¡Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa! ¡Dale, Manolo! ¡El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico! ¡Esto es un acabado! ¡Esto es un acabado! ¡Solo van perdiendo por uno y siguen luchando! ¡Y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate! ¡La bola va al área! ¡Aleja el cuero del área! ¡Intenta robar y lo consigue! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Este colega no se escapa del amarilla! ¡Cartulín amarilla! ¡Tanto como un limón! ¡Lancini! ¡Puede ser la puntilla! ¡La saca el portero pero queda muerta! ¡Final del encuentro que termina con la derrota del equipo visitante! ¡Medudo drama debe haber en los vestuarios! ¡Perder por un gol!